Buenas tardes a todas, todos y todes. Buenas tardes, les queremos dar la bienvenida de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur, esta vez con una charla del deporte, desconstruyendo del deporte, así que esperemos que resulte algo interesante. La idea es pensar el deporte desde otro lado y con la inclusión y con la temática de género que es demasiado importante. Juan, bienvenido, gracias por estar como siempre. No sé si querés decir unas palabras. Sí, por supuesto. Buenas tardes a todas, todos, todes. Facundo, un gran saludo. Gracias por acompañarnos en estas charlas de deporte. Gracias, Cintia. Cintia coordina el protocolo de género en nuestra universidad. Y Cristian es uno de los profesores que tenemos en educación física. Es muy importante esta charla que tenemos con vos, Facundo, porque sabemos que soy un gran deportista de vóley. Todos jugamos en el secundario, en la playa al vóley. Éramos malos, pero es un deporte que malamente, pero lo hicimos casi todos. Pero creo que soy un ejemplo de vida, que soy una gran persona, que es muy importante para nuestra universidad. Algo que debería ser habitual parece como algo excepcional, ¿no es cierto? Y realmente ha sido un ejemplo, no solo deportivo, sino de vida, para inspirar a muchos, para inspirar en un principio que nuestra universidad defiende a ultranza. Así que muchísimas gracias. Te vamos a escuchar con muchísimo gusto. Y como yo siempre digo, dentro de todo lo malo que tiene la pandemia, nos ha permitido con estas videoconferencias conocer gente, aprender sobre todo. Porque yo ahora, como digo, me sacan de cámara, apago el micrófono, la cámara y escucho muy atentamente la conversación. Porque aprendo, sobre todo, de temas que uno no conoce mucho. Así que, bueno, pero vas a estar muy bien acompañada, estar con Cintia, con Cristian. Y yo te voy a estar escuchando atentamente. Un fuerte abrazo, un gran saludo. Y como decían algunos, gracias por ser como sos, dicen algunos, ¿no? Todo mi respeto y todo mi cariño. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Los agradecidos somos los dos. Por el espacio porque me parece muy bueno hablar de estas cosas. Así que, no sé Cintia si va a comentar algo y ya después lo dejamos a Facundo, ¿no? Sí, claramente la idea es por ahí charlar un poco de la cuestión de vida y también pensar la cuestión de la diversidad y las disidencias sexuales. Y cómo se vinculan con el deporte, cómo las prácticas deportivas afectan e influyen. Y cómo, como personas, nos pensamos en términos de nuestra identidad. Y obviamente la identidad implica un montón de cuestiones y claramente entrecruza lo deportivo y también las cuestiones de género. Así que, bueno, vamos a arrancar esta. Esta va a ser más una entrevista, mucho más relajada. Nos hicimos el mate como para poder charlar y, bueno, y también que Cristian por ahí encare, más que nada, la cuestión que tiene que ver con tu rol deportivo, que obviamente él es el que más sabe de este tema. Sí, la idea es hacer un recorrido por la vida de Facundo bastante rápido a modo de contextualizar lo que va a ser. Por eso nos interesaría, Facundo, empezar sabiendo dónde naciste, poner en contexto de dónde venís. Bueno, nací en un pueblo muy chico, a 20 kilómetros de Santa Fe capital. Frank se llama, con 6.000 habitantes aproximadamente. Y, bueno, y vengo de ahí, de una crianza muy linda, con recuerdos de mucha felicidad, pero también una crianza muy conservadora, si se quiere. En donde, obviamente, tenía cargas sociales muy fuertes. Y, bueno, eso después en algún momento mi vida empezó, ¿no? Pero más allá de eso, fue una infancia muy feliz y, bueno, y también alejado de la realidad que vivo acá en Capital, por ejemplo. Pero, bueno, la verdad que la recuerdo con mucho cariño al pueblo. Obviamente el deporte allá es muy lindo para hacer, pero hay limitaciones con respecto a poder prosperar, si se quiere, por una cuestión de distancia, por una cuestión de que eran pocas personas. Así que, bueno, fue bastante complejo, pero acá estoy, ¿no? ¿Y cómo llegas al deporte? ¿Cuál es tu primer deporte? ¿Cómo llegas al volei? Bueno, siempre fui bastante inquieto y fui a hacer muchos deportes, pero yo llego al volei gracias a una frustración muy grande que tuve con el fútbol. A los nueve años, mi técnico de fútbol me dijo que no vaya más a jugar, a entrenar, porque era muy malo jugando. Así que yo, obviamente, volví llorando a mi casa a contarle a mi mamá que, nada, que me había echado el técnico en el pueblo, aparte. No es que sobraban jugadores, ¿viste? Pero, bueno, evidentemente era malo. Pedagogía muy poca, ese técnico. Pero, bueno, agarré, hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, bueno, vos tenés mucha energía, así que andá otro deporte. Y en mi pueblo no hay muchas opciones, así que era o fútbol o volei. Así que ese mismo día que me echaron de fútbol, empecé volei con nueve años y, bueno, nunca más dejé, así que acá estoy. Bien, y arrancaste y relativamente joven empezaste con los seleccionados. No, en realidad siempre fui bastante malo jugando al volei también. Era algo que me caracterizaba a mí. Siempre me costó mucho porque me echaron de fútbol, empiezo volei, no tenía las condiciones físicas que tenía que tener porque no era alto hasta el momento. Hasta los 16 años yo tenía una estatura alta, pero no sobresaliente. Yo no llegaba al metro ochenta. Con lo cual era un jugador más y yo simplemente lo hacía de hobby sin pensar que en el futuro podía llegar a vivir de eso. Y a los 16 años es cuando empiezo a crecer, pero crezco mucho, crezco 20 centímetros en menos de un año. Y, bueno, fue todo un problema también para empezar a controlar el cuerpo. Pero una vez que lo controlé, ahí es cuando empecé a tener proyección como para ser un jugador profesional porque llego a los dos metros. Y ahí es cuando dicen, ah, bueno, este pibe quizás puede jugar a un nivel superior. Entonces, hasta los 16, 17 años, te diría, no me imaginaba jugando profesionalmente. Y a los 18 años juego en un seleccionado, en un torneo argentino representando la provincia de Santa Fe. Y ahí es cuando me ve un técnico de la selección argentina, de las inferiores de la selección argentina. Y me deciden hacerme una prueba de 10 días. Así que voy 10 días a Buenos Aires, hago la prueba, quedo para jugar una Liga B, sería acá de Argentina. Y, bueno, ahí es cuando empiezo a jugar, a jugar, a jugar y no volví nunca más a mi pueblo. Pero, digamos, no sabía qué iba a pasar, pero terminó siendo que fue así, inició mi carrera deportiva y nunca más paré. Y estoy acá al día de hoy. ¿Y cómo llegaste? Bastante sorpresivo, no era lo que me lo he imaginado. Sí, fue rápido. Me parece que la adaptación casi no tuviste tiempo. Digo, fue empezar a jugar y adaptarte a la vez. Sí, 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 fue un cambio muy grande. Aparte de venir del pueblo a la ciudad, las presiones que tiene el jugar, el alto rendimiento, el tema de la selección, el tema de las contrataciones de otros equipos. Me vi metido en un mundo que no me imaginé. Pero, bueno, se dio así. No me lo esperaba, nunca me lo esperé en realidad. ¿Cómo fue tu primera experiencia en selección nacional? ¿Cómo fue tu primera experiencia en selección nacional? En selección nacional, de la selección mayor, fue a los 24 años, más o menos. Esa fue mi primera experiencia que fue exactamente la liga a blanquear mi sexualidad. Por eso yo la relaciono directamente a mi aceptación sexual con la mejora de mi rendimiento. Y ahí es cuando me llaman y que para mí es el resultado de, no es nada casual. Bien, pero volvamos un poquito más atrás. Antes de llegar a la selección mayor, pasaste por una etapa que tuviste muchas lesiones, venías un poquito complicado ahí. Perdón, no se llegó a escuchar. No sé si es mi internet o... No, no pasa nada. Digo, llegaste, antes de llegar a la selección, estabas jugando en club y venías de lesiones continuas o seguidas, hasta que una te saca de las canchas y ahí como que empieza a pasar algo muy interesante que termina llevándote después de la selección. No, disculpá, pero no estoy escuchando nada. Yo no sé si ustedes me escuchan a mí. Yo te escucho perfecto. Por ahí me parece que está bueno esto que está... No, ¿me escuchás? Estábamos vinculando la cuestión deportiva por ahí con esto que estabas diciendo de la aceptación y de tu identidad. ¿Cómo vos lo pensás y lo relacionás? Esto que venías diciendo... ¿Me escuchás? ¿El tema sexual con el tema del rendimiento? Claro, o sea, que es lo que vos decías recién, comentabas esta cuestión de... Yo vi esto de la selección que estabas contando y este desarrollo profesional que vos lo vinculás con la apertura de tu identidad sexual. ¿Cómo haces esa relación? Por ahí estaría bueno que desarrolles... El tema de poder asumir y de poder hacer... O sea, asumir una identidad vinculada con el rendimiento deportivo. Yo creo que en realidad lo que me pasó es lo que le pasa a todo el mundo. Nosotros no podemos ir por la vida siendo uno profesionalmente, uno en la parte de la intimidad. Nosotros somos una unidad y cuando una parte se ve afectada, claramente se va a ver afectado todo. Entonces, cuando nosotros estamos mal en lo personal, seguramente se refleja en la... En el caso del depote, nosotros trabajamos con nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que nos pasa factura es nuestro cuerpo. Y en mi caso, yo me daba cuenta que mi rendimiento no era óptimo y tenía muchas lesiones que para la edad que yo tenía eran lesiones muy complejas y no hay sentido porque a los 22 años, por ejemplo, me lesionaba, no sé, tenía una hernia de disco, se me salía el hombro del lugar y me tuve que operar, una fisura por estrés que no existe, viste, a esa edad. Entonces, ahí es cuando digo, el cuerpo me está pasando factura y me está mostrando que hay cosas que no estoy resolviendo. Entonces, ahí es cuando yo hago esa relación, ¿no? Y, bueno, después empiezo a ver que mi vida privada estaba teniendo muchos complejos, muchas cosas sin resolver y automáticamente cuando la resuelvo y me acepto yo, sobre todo eso, la aceptación propia, ahí es cuando hago un clic y sentí que me saqué una mochila y mi rendimiento automáticamente mejoró, pero porque yo mejoré mi sentimiento, mi personalidad, todo, todo, mi carácter incluso hizo un cambio y ahí es cuando empecé a ser más feliz, ¿no? Quiero o no, eso potencia el rendimiento, hizo que me deje de lesionar y esa liga que yo estaba en... Tomás. Tomás, desamor, llegamos y me llaman como esa aceptación y ese proceso que viví, que en su momento obviamente lo viví con mucha angustia, con mucha incertidumbre, con muchos... Entonces creo que fue corroborar que estaba bien, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo pensaste el tema de, digo, cómo se dio dentro de las prácticas deportivas de tu equipo? Digo, ¿hubo transformaciones también en el trato, en cómo se dan las situaciones dentro de los vestuarios? ¿Vos sentís que hubo transformaciones en cómo los demás te trataban en relación a cómo vos encaraste tu situación? Mirá, sí, sin duda hubo cambios, pero yo los miedos que tenía eran de que los cambios sean negativos, digamos. Y fue todo lo contrario. Yo decidí contárselo a mis compañeros como algo bueno, porque así había sido. Yo estaba angustiado, estaba mal, y cuando acepté mi sexualidad empecé a estar bien. Entonces yo lo quería contar como algo bueno. Y creo que también así fue recibido. Por lo cual, al no haber conflicto, porque yo no les estaba diciendo nada ilegal, nada prohibido, nada malo, sino todo lo contrario, fue tomado de esa manera. E incluso me agradecieron la confianza que yo deposité en ellos. Entonces el vínculo con los jugadores mejoró mucho más. A diferencia de lo que yo pensaba en un primer momento, que me iba a pelear con los jugadores, o me iban a dejar de hablar, o en el vestuario iba a tener conflicto. Nunca sucedió nada de eso. Y por el contrario, mi vínculo, mi relación con los jugadores mejoró muchísimo. Bien. Ahora, en este proceso, supongo que difícil de aceptación, ¿hubo gente que te ayudó, que te tiró una mano? O por lo contrario, no, no estuvo esa gente. Hola, ¿me escuchás, Facundo? Disculpa, ¿sí que queríamos dos cámaras? Está perfecto. ¿Vos decís que es un problema de cámara? Está perfecto. Cuando somos tres, creo que ahí está el conflicto. Ahí es cuando se me corta. Hay un conflicto. A ver, vamos. Vamos a ver. La cinta es bárbaro. Sí. El problema soy yo. ¿Querés que yo, si querés, te lo pregunto? No. ¿Puede sonar? No te lo queríamos decir, pero no. No, un poco la idea era ver si dentro de este proceso, digo, para que sirva también de experiencia, relato de lo que estás contando, me parece súper valioso, tener en cuenta de, digo, en este aceptarse y en este trabajar, qué pasa con los demás y qué tipo de vínculos a veces sostienen. Si es que vos tuviste lugares y vínculos donde sostenerte, así como con el deporte, por ahí amistades o tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, lo que entendí de la pregunta, no sé si entendí bien, es corto, pero yo en un primer momento hablé con, me aferré mucho a mis hermanos y a mis amigos y fueron ellos a los que les conté en primer lugar. Y obviamente tenía miedo de que se haga público, de que se sepa, y bueno, fueron ellos los que me ayudaron y fueron mi sostén a enfrentar esto, ¿no? Porque yo en cabeza estaba el miedo a la posibilidad de que me dejen de contratar, de que el equipo no quiera saber nada con un jugador gay. Entonces, yo en el momento que tomo la decisión de contarlo, también estaba asumiendo la posibilidad de perder mi carrera deportiva. Entonces, necesité ese apoyo de mis compañeros para decir, bueno, esto puede significar un cambio de vida, porque al no haber ningún deportista en ese momento que haya dicho, la realidad es que yo no sabía que podía pasar. Entonces, tenía que estar preparado para todas las opciones. Tal cual. Perdimos Facundo, me parece. Sí, tenemos un problema de conexión. Facundo, ¿estás por ahí? Bueno, quedamos desconectados. Facundo, quedé a ver si podemos reactivar. ¿Me escuchás? Ahora me escuchás. Sí. Tenemos que ser dos, me parece. ¿Cuándo somos dos? ¿Cuándo somos dos? Ok, lo eliminamos ya, Cristian, no hay problema. Por ahí estaría bueno que si me escuchás con cierto delay y con las dificultades técnicas que estamos teniendo, si por ahí podríamos vincular, ¿existe una, esto que vos decías, los miedos que tenías? Digo, hay una imagen del deportista desde lo heterosexual en esta sociedad, digo, que por ahí influye mucho, y cómo ves vos, digo, si pensás que hay una cultura heterosexual del deportista vinculada con la virilidad, con la fuerza, con la potencia, pienso también en los deportes grupales, digo, si vos esto te afectó a la hora de tomar la decisión y si hoy en la actualidad lo ves o no tanto. Sí, más que heterosexualidad, yo diría machismo, que es algo que estamos sufriendo en todas las áreas de la sociedad, pero bueno, esto del deporte se ve muchísimo, y esto llevado a los gays o al deporte que tiene menos debilidad, que el hecho de ser mujeres ganan menos, imaginate si nosotros con el volei que es semiprofesional, no llega a ser profesional, ganamos poco dinero, las mujeres ganan aún menos, con lo cual tienen que dejar de jugar o trabajar a la vez y no tiene sentido, porque decís, ¿por qué la mujer incluso a veces la den más a ellas, tienen más público, tienen repercusión, más rating, miden más, pero ganan menos, y no hay motivo, ¿entendés? Es por el mismo machismo de la sociedad. Bueno, en el caso del deporte y los gays, es eso, es el machismo, el pensar que si sos gay, vas a dejar de ser el que juegue y juegue como con fuerza, más garra, se vive mucho eso, pero es la mentalidad que tenemos que cambiar la mentalidad del macho, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo crees que podemos modificar las prácticas, los discursos en el deporte? Digo, ¿cómo pensás que tenemos que ir dando estas discusiones en el terreno deportivo? Mirá, es un tema delicado, me parece a mí, pero creo que es un proceso que va a llevar tiempo, pero lo principal para mí es hablarlo, es ponerlo en palabras, porque muchas veces tanto en los colegios como en los clubes se prefiere no hablar de esto, es como, bueno, que lo resuelvan entre los chicos, y no, no es así, porque cuando uno no habla termina siendo cómplice de ese tabú o de ese machismo, entonces uno como formador me parece que es importante que así como se junta para hablar de ese deporte, que se junte para hablar del tema de la sexualidad, entonces la educación sexual tiene que estar en los colegios pero también en los clubes y en los deportes, es necesario que estén en todas las áreas para naturalizarlo y para no permitir que se siga discriminando a la minoría, porque ni siquiera se trata del gay, sino es discriminar a la minoría, a lo que sale de la normalidad, entonces creo que eso. Tal cual, tal cual. Y hay, se está trabajando mucho con la ESI, esta cuestión por ahí, no sé si los clubes empiezan a trabajar, por ahí lo que sucedió, bueno, ¿te acordás en febrero cuando se dio el caso de un grupo de rugbyers que asesinaron a un chico a la salida del boliche y que yo recuerdo que después de eso es como los, digo, hubo toda una discusión de decir, no es el rugby, eran esos chicos, ¿te acordás? Digo, toda esta discusión de si en el deporte habían ciertos valores que tenían, que estaban vinculados con la virilidad, con la fuerza, con esta idea del macho y de que ese macho es un macho violento y también hubo muchos clubes que dijeron, bueno, no, hay que empezar a capacitar porque claramente la ESI está, está siendo una necesidad, no solo, como decís vos, en los colegios y, este, sino también, vos estás trabajando un poco con ese tema, estás, digo, participando de espacios de activismo o de trabajos con educación sexual, me parece. Sí, sí, sin querer, se dio con esto de salir en los medios, el año pasado cuando fue noticia que habíamos ganado la medalla en, la medalla de oro en los Panamericanos en Perú, después hubo toda una movida mediática en donde terminé siendo vocero de algo que en realidad yo no entendía porque para mí era completamente natural, pero bueno, evidentemente no, entonces me encontré en espacios, por ejemplo, dando charla en colegios, escuelas secundarias, en universidades, hablando de esta temática y diciendo se puede ser deportista y, y ser deportista profesional y ser gay, con lo cual eso, en cierta forma, es llevar un mensaje de educación sexual, ¿no? Un mensaje que, a mi forma de entender, es súper atrasado, pero evidentemente no, porque en el deporte sigue siendo un tabú, sigue sin haber jugadores que lo hablen, entonces es necesario decirlo y bueno, también me encontré con la necesidad de capacitarme para saber más aún, entonces también me han llamado algunas asociaciones de LGBT y bueno, terminé tomando cursos y asistiendo a reuniones, así que sí, estoy bastante metido, porque también me interesa, ¿no? Pero bueno, también fue algo que se... Tal cual. Ahí volvió Cristian. Volvió a romperme, me parece. Ahí es cuando se mete. Acá es cuando se mete y se... Quería hacer una pregunta que me parece que viene al caso, pero hay... He escuchado que hay varios grupos de deportes o de actividad física o de ejercicio físico que se juntan según su preferencia sexual. ¿Qué opinas de que esos grupos estén sectorizados según su preferencia sexual? Bueno, sí, estoy... Por suerte tengo el agrado de estar en contacto con esos equipos inclusivos que les dice, que cada vez son más. Lo cual llama mucho la atención porque es medio contradictorio hacer equipos inclusivos que... de jugadores que tienen que excluirse para incluirse es como muy contradictorio ese juego de palabras. Pero creo que si eso está sucediendo es porque es necesario que así sea. Esas personas hoy no se sienten cómodas perteneciendo a un club cualquiera donde se sienten discriminados o excluidos. Entonces, terminan formándose estos equipos inclusivos. Lo cual me parece buenísimo como una solución una solución inmediata o a corto plazo en donde esas personas hoy pueden disfrutar de formar un equipo y un grupo al cual se sienten cómodos y sienten pertenencia. Pero me parece que el proceso de inclusión tiene que generarse de tal forma que el día de mañana esos jugadores no necesiten juntarse para sentirse cómodos sino que puedan hacerlo en cualquier lugar en cualquier club y que todos los clubes terminen siendo inclusivos. Que ellos no se tengan que llamar inclusivos como si el resto no lo fuese. ¿Entendés? Eso es una locura pero está sucediendo. Entonces, también es un llamado de atención para los clubes y para los equipos normales siempre hablando entre comillas ¿no? Porque hoy se tiene que empezar a discutir qué es la normalidad y quién dicta las normas ¿no? Porque hoy cada vez hay más cambios en la sociedad y creo que algunas instituciones están quedando atrasadas como por ejemplo los clubes o mismo instituciones laborales o educativas ¿no? Sí, en ese sentido nosotros tenemos la suerte de tener el cupo trans y es algo que hablamos con las chicas esto de sentirse cómodo en el lugar donde estás me parece que eso es importante más que nada por el mensaje que dejamos digo bueno con el cupo trans yo siento que pasa lo mismo con los equipos inclusivos es como está bueno como una medida inmediata una solución inmediata pero ¿por qué tiene que haber un cupo como si fuese algo raro ¿viste? ¿por qué no ser incluidos como cualquier trabajador normal volvemos a usar las comillas ¿no? entonces creo que es más de lo mismo son llamados atención a la sociedad en donde esto está pasando la sociedad está cambiando y las leyes y las instituciones están quedando completamente trazadas así que queda mucho camino por recorrer ¿no? Sí, seguramente si no no estaríamos hablando lo cual me parece genial me parece genial que tengan ustedes el cupo trans no estoy diciendo lo que celebro el cupo trans pero yo me lo imagino a futuro y digo ojalá déjole el cupo trans porque empecé a ser una normalidad ¿me explico? Absolutamente digo me parece importante más allá de lo que pensé más futuro también desde el deporte más que nada el mensaje que damos digo nuestros niños nuestros alumnos en mi caso los chicos que van a escuela primaria miran a deportistas como vos digo también ese mensaje de no estar en un grupo aparte porque sos gay sino estar jugando en la selección digo me parece que ese es el mensaje que está bueno dar y discutir un poco también desde nosotros a los profesores necesario naturalizar exacto exacto digo porque una cosa que me pasó que lo comentaba cuando yo empiezo a buscar tu carrera por internet cuando te googleo no me parecen los clubes donde jugaste me parecen todas las noticias o la información de Facundo y Moff se abrió salió del closet y hay cosas que tendrían que ser más naturales como por ejemplo una carga profesional es triste pero es cierto pero bueno también entiendo el momento social que estamos viviendo y entiendo que hoy mi carrera quede a un lado porque el tema importante es mi sexualidad obviamente a mí me encantaría estar hablando solamente de lo deportivo y no tener que hablar de mis elecciones sexuales o cómo yo vivo mi sexualidad lo cual tendría que ser algo privado y no tendría por qué ser tema de debate pero bueno evidentemente eso hoy la sociedad lo necesita se necesita que se hable de esto y hay algo que yo siempre digo es para lograr naturalizar estas cosas hay que hablar porque si no cuando uno no lo habla está siendo cómplice de ese tabú si los chicos hoy prenden la tele sus ídolos deportivos no hablan sobre su sexualidad libremente entonces el para que llegar para toda la sociedad es mejor no hablar de estas cosas y si el gay es tapado entonces quiere decir que no está bueno ser gay entonces termina siendo un mensaje negativo muchos dicen yo prefiero no hablar de mi sexualidad pero para mí es importante hacerlo porque el no hablar parecería que es algo que está dentro de la ilegalidad mejor no decirlo como si fuese algo malo entonces para mí el primer paso y el más importante es hablar de estas cosas es algunos me preguntan mucho no es necesario que lo diga y para mí sí lo es sí no por mi historia a mí y tampoco por mi carrera porque a mí no me suma para nada con hablar de mi sexualidad es más hasta ser tan mediático en este tema hasta me puede llegar a traer complicaciones en futuros contratos quizás entonces considero que no es que a mí me favorece hablar de estas cosas pero elijo hacerlo para que el día de mañana la gente diga bueno ya está no quiero que lo hable más porque ya no es algo cotidiano y bueno cuando suceda esas cosas pienso que que ahí vamos a empezar a generar un cambio en donde vamos a empezar a naturalizar varias cosas pero bueno es un camino es un proceso bien me dicen que hay muchas preguntas y antes de eso quería hacerte una y que qué pregunta fue la más loca que te han hecho sobre tu sexualidad loca no sé me han hecho muchas preguntas desubicadas esto es seguro así que tengo que tener mucho cuidado con las preguntas que salen en los medios porque la gente pregunta así sin filtro loca no no considero que haya preguntas locas porque muchas preguntas que por ahí para uno es obvio para las personas no porque ignoran esos temas entonces a mí la realidad es que no me incomoda hablar de nada yo contesto todo lo que me pregunten porque creo como te decía antes creo que es el camino para para que se naturalice no para mí tampoco hay temas o preguntas tabú siempre con respeto se puede hablar de lo que sea y y está perfecto que pregunten así que no me van a correr con ninguna pregunta eso quédense tranquilos no está está bueno también tener en cuenta en relación lo que estabas diciendo de la importancia de reivindicarse y de posicionarse en una sociedad que aparece la heteronorma que aparece la heterosexualidad como vigente en todos lados que forma parte de una sociedad machista obviamente como lo estabas diciendo hace un rato vos y que aparece en un montón de espacios la necesidad el otro día hubo también una una definición un repudio dentro de la universidad de buenos aires a una abogada que se reivindicaba como lesbiana y que fue cuestionada en esa reivindicación de decir por qué se tiene que definir como lesbiana si lo importante es que sea abogada bueno y tiene que ver también con esta idea de la marcha del orgullo gay de esta idea de ponerlo visible y de hacer visible algo digo yo incluso hasta podría en crisis o pondría en duda la idea de la minoría digo si nos ponemos cómo se va a contabilizar la mayoría si en realidad estamos en una sociedad que nos dice desde que nacemos que deberíamos ser heterosexuales entonces sí me parece súper valioso y me gustaría resaltarlo y rescatarlo la importancia incluso esta charla de decir bueno por qué lo vamos a convocar a hablar y va a trabajar la cuestión de su sexualidad si él es deportista y aparece un montón y cuando se intenta correr también aparece la incomodidad esta incomodidad de ciertos sectores sociales que no les gusta hablar del tema que tratan de taparlo y que pareciera que estas identidades que somos digo si yo soy comunicadora por qué tengo que explicitar que no soy heterosexual o si él es deportista o si otra mujer es abogada tiene que ver con venir a cuestionar ese sistema ese status quo entonces me parecía súper interesante como para remarcar pensando en esta y también en relación a las palabras a cómo nos nombramos hay también toda una discusión en relación a cómo nos definimos y si definimos bueno gay lesbiana puto trans digo hay una idea de cómo nombrarse y cómo nombrar las cosas que por ahí está bueno tenerla en cuenta porque muchas veces hay movimientos que en esta idea de nombrarse hay una idea también de resignificar los sentidos de empezar a cuestionar la carga negativa que se le pone a determinadas palabras y dar la discusión desde lo simbólico desde 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 cómo las representaciones sociales en nuestra sociedad van operando y hay que dar esa disputa de poder esa disputa de sentido para cuestionar ese status quo heterosexual sí hay un meme muy muy bueno que dice ¿y vos cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿no? y que bueno justamente ese chiste creo que ayuda a la reflexión ¿no? en donde nosotros venimos chipeados de una manera en donde ser heterosexual es lo que está bien entonces después te tenés que correr de la norma para si sentís que no sos heterosexual entonces ahí es cuando se genera el conflicto cuando en realidad debería ser lo natural debería ser plantearse absolutamente todo y que ninguno tenga un valor mayor o uno está bien el otro mal y creo que hoy se está generando grandes cambios por eso y creo que también por eso también hay tantas asociaciones tantos grupos que quieren revelarse que quieren mostrar porque se quiere lograr esto la igualdad y también está sucediendo que cada vez hay más géneros sexuales por ejemplo que cada vez se toman más identidad empiezan a tener un nombre a etiquetarse entonces de repente bueno no solamente tenemos los trans sino que empiezan a haber un montón de gente que dice bueno pero yo no me siento identificado con ninguno de los géneros que existen ahora porque yo me tengo que adaptar a un género y la realidad es que y creo que en mi idea utópica del futuro creo que debería no tener que haber una etiqueta para la sexualidad porque es tan variada la sexualidad y los gustos y creo que hay sexualidades distintas como cantidad de personas en el mundo entonces creo que se tiene que lograr o tenemos que aspirar a ir a ese camino en donde no vengamos chipeados de una manera y podamos elegir libremente cómo nos gusta ser y lo que nos gusta de las otras personas también porque también es eso ¿no? hay un doble conflicto lo que yo como yo me autopercibo tal cual y qué es lo que a mí me gusta entonces la realidad es que estamos atravesando crisis existenciales que están buenas está bueno empezar a debatir sobre esto porque el día de mañana las nuevas generaciones no van a tener todos estos problemas no van a tener que dar explicaciones no van a tener que tener tanta mochila social religiosa también en mi caso por ejemplo vengo de un pueblo muy ruso y quieras o no eso también es un peso muy grande entonces está bueno empezar a alivianar la carga todo lo posible como para que el día de mañana uno elija las cosas de manera genuina y pase esto ¿no? de decir che me parece que soy heterosexual que se logre que uno reflexione sobre eso y lo elija con completa libertad y con completa naturalidad tanto ser heterosexual como ser lo que quieras ser tal cual yo creo yo creo que hay una tensión súper interesante en relación al placer o al deseo por decirlo de alguna forma que es tan diverso y que puede tener tantos sentidos y tantos y por otro lado es la necesidad de identificarse de una determinada forma para dar la disputa política de sentidos o sea me parece que ahí hay una tensión interesante y me parece que digo la idea de nombrarse de una determinada forma y de identificarse por fuera de la norma es decir yo no soy heterosexual yo soy bisexual yo soy lesbiana yo soy gay soy homosexual o soy puto o trans o digo esta idea de nombrarse de una determinada forma tiene un peso justamente para dar la discusión política para romper con esa idea de normalidad que me parece que está bueno por eso digo es importante que la abogada se nombre como abogada lesbiana y que incluso vos fijate hasta qué punto fue cuestionada digo semanas atrás porque iba a dar una charla y dentro de esa charla se nombró como abogada lesbiana y fue cuestionada por qué se ponía como lesbiana o sea hasta qué punto como sociedad nos sigue molestando y todavía nos queda mucho para trabajar después está digo el plano de lo ideal y de lo que se puede apuntar a futuro que es que no necesitemos no necesitemos un título porque básicamente rompimos un poco esta idea de heterosexualidad pero bueno en ese tránsito vamos haciendo y está buenísimo y por eso nada reivindicamos estas charlas reivindicamos el nombrarse reivindicamos posicionar nuestras banderas nuestras identidades la diversidad las disidencias y que aparezcan en cada uno de los ámbitos bueno en este caso la idea de la charla es de construir el deporte hay un par de preguntas que yo la verdad es que tengo que ir yendo al chat mientras este mientras las van tirando pero a Florencia Basso pregunta qué mensaje le darías a los entrenadores de niñas en este bueno justamente el mensaje que le daría es lo que hablamos antes de que no sean cómplices del silencio y del tabú y de no hablar de ciertas cosas que parecería como que la educación sexual solamente la tiene que dictar alguien que esté capacitado y educación sexual es todo no es simplemente el que sabe y el que está capacitado sino creo que todas las personas los profesores los entrenadores también son educadores y deberían ser educadores en el ámbito de la sexualidad entonces creo que es importante que lo hablen lo hablen y sobre todo a veces naturalizamos en el deporte por este mismo machismo que decíamos y por lo atrasado que está naturalizamos comentarios que a veces son violentos o agresivos o discriminatorios para sea para para lo que sea porque muchas veces se discrimina en todo ámbito entonces creo que está bueno también marcar eso y no dejarlo pasar creo que estamos en un momento en donde yo no digo que se genere un conflicto yo soy partidario de que no tiene que haber un conflicto pero sí empezar a marcar esas cosas es hasta acá sí hasta acá no esto a la otra persona no le gusta esto a la otra persona no la lastima viste también está esto de los entrenamientos la buena onda los chistes y y está bueno que haya chistes ¿no? pero hasta un momento hasta un límite entonces cuando vos estás lastimando a la otra persona esto ya no es gracioso y no hay que permitir ¿entendés? entonces creo que el entrenador tiene que meterse en esas cosas que a veces eligen no hacerlo viste para evitar conflictos y creo que el conflicto después termina siendo más grave y traumático para los chicos así que está bueno meterse métanse hablen de las cosas ese sería mi consejo bien por ahí a ver alguna otra pregunta yo no la erica noeli moreno pregunta ¿en algún punto te resultó la inclusión social dentro del deporte? ¿cómo te resultó? perdón ¿cómo vos viste la inclusión? ¿cómo me resultó? sí y bueno yo puedo hablar de mi caso en particular lo que no quiere decir que sean todos los deportes iguales y que no todos los chicos o las personas lo vivan de la misma manera en mi caso en mi caso yo lo vi o sea fue una una experiencia súper linda porque me vi muy incluido me vi mejorando mi vínculo con los otros jugadores e incluso me vi esto ¿no? siendo el vocero o el mensajero o el capacitando a los jugadores en algo que ellos ignoraban completamente ¿no? entonces digo wow qué bueno poder abrir cabezas desde este lado tampoco me creo un pastor ni mucho menos simplemente hablando desde mi experiencia pero me encontré en un ambiente súper cerrado con personas que no solamente no me discriminaban sino que querían saber más entonces era ese rol e incluso me pasó en otros países porque tuve la posibilidad de jugar una liga en Rumania por ejemplo y en Rumania si bien ahora ya no es ilegal ser gay hay una condena social muy grande en donde están muy mal vistos los gays claro yo sin saberlo llegué al país y a los dos días yo conté con completa naturalidad que soy gay y para ellos fue tremendo fue muy difícil los primeros días y pero después con el paso del tiempo empezaron a naturalizarlo también y al final de la liga terminamos hablando de tantos temas y ellos terminaron naturalizándolo tanto que dije qué bueno haber venido a estos lugares ¿entendés? y que no es casual de que me haya tocado venir a un lugar tan cerrado entonces creo que volvemos a lo de antes ¿no? está bueno naturalizarlo hablarlo ponerlo exponerlo porque pensamos que la gente por ahí va a discriminar y en realidad no va a discriminar son miedos nuestros son fantasmas nuestros y muchas veces es ignorancia no es discriminación cuando la ignorancia se rompe automáticamente empieza a haber inclusión entonces está bueno eso está buenísimo bueno yo voy a ir pasando a las siguientes preguntas como porque hay varias y la idea es no robarte demasiado tiempo Javier Eposto pregunta nos contó que el grupo y sus compañeros tomaron mejor de lo que él esperaba en el pueblo de donde él viene que es tan chico ¿qué experiencia tuvo? y bueno yo le conté a mis amigos más cercanos en el pueblo y lo tomaron bien el tema es que después con las notas y eso se hizo muy masivo entonces se enteró todo el pueblo y mi familia mis padres sobre todo mis hermanos no pero mis papás les cuesta mucho todavía porque siguen con esa mentalidad de pueblo muy cerrada muy conservadora y es un tema al día de hoy incluso pero me encontré con mucha gente grande diciéndome por ejemplo mirá yo no estoy a favor de los gays no creo que sea algo bueno pero si vos sos gay está bien y era como no terminaba no terminaba pero es un debate bueno creo que se se les ha terminado un quilombo en la cabeza tan hermoso que digo qué bueno que esto se ponga en discusión ¿entendés? y que estén haciendo esfuerzo porque es como yo te requiero te veo como una imagen como un ídolo o lo que sea y de repente sos gay ¿y qué hago ahora? malo pero en vos esta vez es como ah yo te voy a doler la cabeza más de un día pero bueno creo que está bueno eso empezar a abrir las cabezas y después el proceso de cada uno hasta dónde llega su apertura pero pero ya el haber impactado de esa manera creo que estuvo bueno y eso es lo que sentí en el pueblo que sucedió ¿no? están todos como medio haciéndose preguntas lo que está bueno es hacerse preguntas bueno hablando de eso otra pregunta pregunta Paula ¿qué opinás del deporte mixto? ¿hay fundamentos fisiológicos para la división por género o es parte del binarismo de la sociedad? ¿qué pregunta? ay qué pregunta complicada Paula bueno este tema está mucho en discusión porque obviamente hay empiezan a haber personas trans que se animan a a ir a romper con los estereotipos y con las con las culturas deportivas y empiezan a participar ¿no? yo sinceramente no sé a mí me encantaría lograr una inclusión que 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 el día de mañana hasta no interese el género pero pero creo que es un tema muy complejo porque ahí ya nos metemos en la biología humana en la en los cuerpos en en quienes es más fuerte físicamente hablando quien no viste como es muy es un tema muy complejo la verdad no tengo una opinión formada sobre eso estoy como aprendiendo y escuchando y deconstruyéndome no sé no sé en qué va a terminar pero ojalá que que se llegue a una inclusión tal que nadie que todos puedan jugar y hacer deportes sin problemas no sé cuál es la mejor forma a eso me refiero sí hay ahí Matías Moncho pregunta ¿conoces otros casos deportistas o de otros deportes también puede ser que estén en el closet por miedo a que su carrera profesional se vea afectada? Sí conozco y de hecho también estuve acompañando el proceso de un chico que lo dijo hace dos meses del básquet profesional que ahora está en Comodoro Rivadavia Sebastián Vega que él hace dos años atrás me contactó diciéndome que tenía miedo y contándome todo lo que yo había transitado él lo estaba transitando en ese momento entonces lo hablamos mucho y bueno le conté mi experiencia y todo y él ahora hace dos meses lo pudo hacer oficial y bueno la verdad que está como viviéndolo con mucha libertad y como un gran alivio así que por un lado me emocionó mucho me puso muy contento y por otro digo que bueno porque estamos yendo por un camino copado y que están empezando a ver deportistas que se animan así que sí estuve en contacto cada vez somos más los que nos estamos animando y seguramente vamos a hacer mucho más así que estoy contento con eso bueno siguiente Estefanía Fantabuzzi pregunta ¿cómo ven? se cayó se cayó la compañera ¿me escuchás Facundo? ay cambiamos el tono se cayó se cayó Cintia parece bueno Estefanía Fantabuzzi preguntaba ¿cómo ven los términos putos puto o torta se puede quitarle peso negativo? si es que tiene el peso para mí de esas palabras el peso de esas palabras para mí se las pone cada uno las palabras no tienen peso el peso está en cómo uno las acepta y cuánto a uno le afecta por ejemplo en mi caso yo de puto torta con completa naturalidad pero porque para mí la palabra no tiene un término despectivo lo despectivo es la intención que uno pone entonces no está bueno utilizarlo de manera despectiva de todas maneras si yo sé que a alguien si le digo puto lo puede llegar a tomar mal lo puede llegar a afectar no se lo voy a decir porque le estoy faltando el respeto esto ahora si una persona que me conoce me dice puto y yo la intención no es mala no es herirme ni mucho menos yo lo tomo con completa naturalidad entonces la palabra en sí para mí no tiene peso negativo positivo lo que importa es la intención básicamente bien Facundo no te queremos robar mucho más tiempo sé que hay un montón de preguntas más lo que yo te quería proponer cuando se levante toda esta cuarentena es si querés venir a Ushuaia seguir hablando del tema que la gente te pueda hacer preguntas más directamente si existe esa posibilidad de armarlo pero por favor para mí es un placer aparte no conozco Ushuaia así que me encantaría poder ir fantástico entonces comprometemos esa palabra si querés después por privado te pasamos un montón de preguntas más que la gente vemos cómo responderlas me parece que el tema quedó muy bien que quiera preguntarme abierto en mis redes sociales incluso sobre todo Instagram que por ahí es lo que más uso que quiera preguntarme lo que sea yo estoy abierto a responder y para mí es un placer darle la mano o despejarle dudas a quien lo necesita así que pueden hacerlo sin problema fantástico queríamos contar también que nos confirmó una charla Mimi Sosa también jugadora de volei para seguir con la temática ¿qué relación tenés con Mimi si es que tenés alguna la conocés? Conozco haber jugado en la sección juntos compartíamos el centro de alto rendimiento y nos cruzábamos porque ellas terminaban de jugar y de entrenar y nosotros arrancábamos y nada me parece una hermosa persona es increíble ella es puro amor aparte el que la conoce la ama no hay forma de que alguien te diga lo contrario así que para mí es una divina bueno no sé el resto de los compañeros si se cayeron o no como para saludar e ir cerrando no estamos estamos a Cintia tal el rector José Castellucci por mi parte Facundo agradecerte a vos este tiempo la experiencia que he tenido en este momento es espectacular Cintia gracias por acompañarme hemos trabajado unos días intenso con Cintia yendo y viniendo con mensajes y a Juan gracias por esta posibilidad es algo que que me parece que es para lo que estudiamos Juan tenés el micrófono apagado perdón perdón Iván es la edad Facundo excelente lo que has planteado vos comentaste que eras un fracasado futbolista generalmente todos somos fracasados deportistas porque vos en el deporte triunfaste es decir llegado al caso un gran amigo que es profesor de educación física se fue Facundo escuchás Facundo 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 lo perdimos no está ahí un poco un poco escucho ¿escuchás? ¿nos escuchás Facundo? un poco cuando son muchas cámaras me colapsa el celular bueno que me saquen a todo hablo con Facundo y después van entrando bien perfecto Facundo que decía que yo todos somos generalmente fracasados deportistas todos que nos soñó que nos soñó como decía Diego con decirte que un amigo profesor de educación física me decía hawaian a mi cojota porque no servía para ningún deporte pero realmente te admiramos como deportista pero más te admiramos como persona porque sos un ejemplo de vida a partir de ahora pasás a ser un referente de nuestra universidad la verdad que que estoy totalmente emocionado yo generalmente en los cierres no estoy escucho las conversaciones en los cierres no estoy hoy pedí especialmente estar para darte acá a la distancia un abrazo personal y por supuesto tomo las palabras de de Cristian que te vamos a esperar gustoso acá en Tierra del Fuego cuando se levante esta pandemia un fuerte abrazo contar con la universidad sos un ejemplo como te dije un ejemplo de vida nosotros cuando hablamos del cupo de laboral trans ojalá pudiéramos hacer lo que decís vos que que no tengamos que hablar de cupo pero hoy las compañeras y amigas de de que son trans es muy difícil que tengan antecedentes como para tener un trabajo por eso nosotros dentro de todo también pusimos eso porque si se presentan en un concurso abierto claro no han tenido trabajo antecedentes no les han dado por su condición entonces no les han dado trabajo no han podido hacer experiencia y están en inferioridad de condiciones cuando se presentan en un trabajo por eso ojalá no tengamos que hablar nunca más del cupo laboral trans pero eso va a ser un trabajo de varios años cuando estos chicos que hoy son niños piensen lo que estás diciendo vos no es cierto así que un fuerte abrazo te acompaña con el corazón la universidad y esperemos que puedas dar una charla acá que podamos traer al equipo algún momento para dar algunas demostraciones y bueno salvo admiración no solo en lo deportivo sino en tu tu modelo de vida un fuerte abrazo y todo el cariño y apoyo de la universidad bueno muchísimas gracias sin duda voy a estar allá cuando pase la pandemia porque me encantaría y bueno y también agradecerte porque creo que este espacio es necesario y eso que decís es un proceso que lleva mucho tiempo pero creo que este es el camino hablándolo y sobre todo brindando estos espacios en donde se empieza a reflexionar y lo hablemos y crezcamos todos así que creo que estamos por buen camino y y las y las universidades nada son centros de educación creo que eso tiene que que ser la prioridad ¿no? educar y no solamente en las carreras sino como personas creo que es importante así que muchas gracias tiene una función social la universidad también y este es uno de los temas que ha tomado nuestra universidad muy profundamente así que lo que necesite va a estar a disposición tenemos esta red de videoconferencia muy bien armada muy bien aceitada nos han seguido muchos con muchos elogios a tu participación así que muchísimas gracias dejo que me saquen de cámara y que te saluden tanto Cristian como Cintia que son dos valores impresionantes para esta universidad que han puesto estos temas en en agenda si cuando yo estudiaba estos temas no estaban en agenda hoy sí creo que ha sido muy importante así que muchísimas gracias y un abrazo del corazón por lo que está haciendo por eso te digo te admiro como jugador pero más como persona es como digo a veces a Diego lo admiramos que era un gran jugador de fútbol pero también lo admiramos porque él no olvidó sus orígenes Diego es alguien de hito alguien que no olvidó sus orígenes vos tampoco creo que estás a ese nivel por ahí deportivamente bueno Diego es insuperable no poder ni llegarle ni a la altura de los tobillos pero en que no olvidan sus orígenes y están haciendo docencia así que ya te digo generalmente no entro en el final hago la presentación y escucho atentamente pero hoy quería decirte estas palabras que realmente las siento y me salen del corazón un fuerte abrazo y espero conocerte personalmente muchísimas gracias a vos no me agradezca a mí los agradecidos somos nosotros por haberte podido tener acá gracias a vos y ahora bueno qué comparación con Diego nada menos Facundo millón millones de gracias y quedamos en contacto sin dudas sí olvídate voy a estar ahí ya está ahora que tuve la invitación me tienen ahí pronto buenísimo puertas abiertas cuando quieras o lo que necesites estamos para ayudarte darte una mano como nos estás dando la mano ahora vos abrazo grande Facundo antes de despedirme que siempre me olvido gracias a la gente de técnica gracias a todos los que nos acompañaron que nos acompañaron increíble la labor sacando y metiendo cámaras para que no se corte bueno ahora sí gracias Facundo abrazo a la distancia esperemos que el encuentro sea pronto así será abrazo grande abrazo gracias a todos